Cuidado, eh, que te va a atacar. ¿Qué? ¿La hormiga? ¿La matamos? Ah, no, creo que... Ah, no, él la tiene atrapada, él la tiene atrapada, creo. Creo que es para sus cosas. Creo que él lo tiene así a... ¡Ah! Me te pillaron. Me chingué. Me chingué, papu... ¡No! Bro... No fucking way. Me iba a comer notch, bro.